¿Qué es la situación de Jalisco? Se han presentado videos que uno presume, los familiares no lo han reconocido del todo, que podrían ser los muchachos, los muchachos golpeándose entre ellos, obligándolos a hacer cosas que te mato a ti o lo matas tú o te mato yo a ti, y además evidentemente con huellas de una tortura interminable, de un sufrimiento. Los muchachos se conocían de muchos años, desde su infancia, 20, 22 años promedio, y al final pues no sabemos todavía del todo. Entonces, este tema, este asunto, créame que me da la impresión de que sí nos sacudió. Está la violencia entre nosotros, ¿no? Pero son como esos asuntos, ¿por qué? Porque inmediatamente salió la familia, y nos empezamos a dar cuenta poco a poco que esto no era necesariamente un asunto, como luego se dice de manera peyorativa, es un asunto de los malos que se están matando entre ellos, era otra cosa. La otra cosa era que se va sabiendo poco a poco que estaban a lo mejor en el peor lugar en el peor momento, o que fueron convocados porque querían trabajo a través de un call center, y el resto de la historia fue probarlos. Vaya usted a saber, la verdad, que ya ve qué mundo tan verdaderamente brutal, ¿no? Se vive en estas cosas. Entonces, el tema se convirtió en algo importante, estaba en todos lados. Me da la impresión de que ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado de Jalisco, están entendiendo de qué se trata, y están como brincando, ¿no? O sea, van, ahora sí que le digo, un poquito como en el tema de las ocurrencias. Entonces, ayer se le preguntó al presidente, y ya había terminado la mañanera, se le preguntó al presidente, el presidente dijo, no, y contó un chiste que me parece incluso un poquito cuestionable, porque entonces es una mujer que le pide dinero al marido, y dice de un lado no, y del otro lado sí, pero bueno, al final de lo que se trata es de esto. Partamos de que el presidente no escuchó, porque han salido a defenderlo de manera también un poco como con argumentos que uno no entiende bien. A mí me da la impresión de que es muy probable que lo haya escuchado, solo él sabe, solo él sabe. Si él dice que no escuchó, pues lo escuchó, y punto, ¿no? Como lo dijo esta mañana. Pero el tema yo creo que no está ahí, el tema está en que era un tema que se tenía que retomar ayer. ¿Por qué razón? Precisamente por lo que decía de origen. Nos había sacudido, todos estábamos viendo qué pasaba, las padres y madres de familia y los amigos salieron inmediatamente a manifestarse, incluso lo hicieron previa a un partido de fútbol en donde había mucha gente, un partido de fútbol local allá en la comunidad, en Lagos de Moreno. Entonces todo esto conjuntó un escenario. Y lo que pasa es que de nuevo en el escenario nos apareció el presidente, que pareciera que él es más importante de lo que sucedió. Y eso yo creo que es algo que no más no hemos salido de ello a lo que va del sexenio. El presidente cuando pasa algo parece él ser la víctima y creo que esto no ayuda para el entendimiento, para la civilidad, para la socialización, para la convivencia y para el entendimiento. Ese es el problema. No se trata aquí ni filias ni fobias. La clave es cómo vemos nosotros los problemas y cómo los abordamos y qué hacemos ante los problemas que tenemos enfrente. Y sobre todo siendo un ejecutivo tan poderoso que incluso presume que tiene un 63%, cierto por cierto, cierto por cierto, que sea correcto, de popularidad. Yo creo que haya oído o no haya oído, oigo o no oigo, que se convirtió también, entiendo, de los muchos adversarios que tiene López Obrador y de los muchos que lo critican de todas, todas, en un tema. Pero el tema yo creo que es más profundo que eso. Hagamos a un lado todo lo que le digo. De si filias, fobias, el presidente de la República debe haber abordado inmediatamente el tema. Hoy dijo que las cosas van avanzando, pero ayer mostró una cara inquietante. Falta de sensibilidad ante un asunto que había sacudido a la sociedad y que tenía y que tiene a familias en vilo y que además deja a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes en el Estado de Jalisco en la intemperie, en la inseguridad y en el temor. Como ayer platicábamos con el profesor Barba de la Universidad de Guadalajara, con quien él había tenido ya contacto con sus alumnos y decía, la preocupación se les veía en la cara. Estamos hablando de Guadalajara.